¡A María José Quintanilla! María José Quintanilla ¿Cómo estás María José? Bien ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Está lo sé? Ah, yo tampoco sé, ¿vo? ¿Qué tenemos con María José Quintanilla o Jaime de Bañino? Tenemos dos canciones ¿Ya? que llenan el corazón La media vuelta Ah, antes de la canción Lo pillé, ya está leyendo el diario de Bañino Ya está, tenemos aquí unas imágenes Claro, tenemos imágenes que corresponden a la grabación de María José Quintanilla También a la sesión de fotos que María José realizó hace un par de días Para la carátula del disco de Rancheras de Sony Music y María José Quintanilla ¿Veamos? A ver Ha terminado el programa Y ahora nos vamos al estudio A continuar grabando el diario Adelante, pasen Silencio Ok Trabajar, se ha dicho ¿Está ahí? Bien Excelente Súper, súper perseverante Ahí, sólida En el patio del colegio Escuchando una canción Escuchando una canción La mirada Que viene y que va Y de que soy lindo y querido Si puedo leer eso Quiero leer aquí Ven, canta conmigo Bien Oye Me tinca que el éxito viene por el lado de esa canción En el patio del colegio ¿De quién es esa canción? Me la compusieron ¿Especialmente para ti? Sí O sea, la transformaron Mira ¿Podrías estar aleando un poquito? Escucha, que me haces Ya Después me reí No importa, échame la culpa a mí nomás Un poquito, a ver En el patio del colegio Escuchando una canción Y tu mirada Que viene y que va Sola en un rincón Batiendo mi corazón Ya ¿Y hay una versión aquí en el patio del canal? También A ver, cómo es A ver, vamos, vamos A ver, a ver Vamos al patio del canal Es la misma pero le cambia la frase Pero qué es Pero no importa Usted le cambia la frase ¿Cómo dice? Yo te la digo nomás En el patio del canal Ese, que distinto Claro, ese es el patio del colegio Escuchando una canción ¿La misma canción? Sí Y tu mirada Y tu mirada Que viene y que va Sola en un rincón Latiendo en mi corazón Ya Oye Oye Es una experiencia personal No No Ya, viste que soy Es una experiencia personal No No En el patio del canal En el patio del colegio No En el patio de la casa ¿No? No También puede ¿No? La realidad será Metinca que esa canción Mandar como cañón Mandar muy bien Ojalá ¿Estás contenta con las grabaciones? Sí Y además que Lo del estudio Ensella se han portado Súper bien conmigo El día lunes Tú tienes un desafío Muy especial Y muy importante para ti ¿No lo sabes? No Mira, cuando tú llegaste Al programa Te hicieron una ficha ¿Mm? Sí Y te dijeron ¿Qué te gustaría hacer? Y tú me dijiste Me gustaría cantar Con Felipe Camilo Arra Lunes Vas a tener que cantar Y él está dispuesto Y nos confirmó Que se va a mandar Una ranchera Con María José Quintanilla ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Sí Cuando estuve con... Tengo buena memoria Sí Cuando llegaste Las fichas Cuando estuviste con el viejo Pascuero El Torrellada Sí Sí Ahí le dijiste Ahí le dijiste El Torrellada me lo cuenta todo ¿Y qué? Es Marco Puchetto que Torrellada De verdad De verdad De verdad Sí que te tienes que preparar ¿Ah? ¿Y el día lunes entras a clases además? Sí ¡Ay, ay, ay! Ahí va a haber una sorpresa también ¿Esa es para nosotros? Sí Y para ustedes ¿Se las vamos a echar el lunes? Esa es del colegio Claro A ver una sorpresa Y a todos los antiguos O la primera generación de rojo Bailarines y cantantes Les tenemos una sorpresa Muy buena ¿Alguno de ustedes se la imagina? ¿No? ¿No? No No ¿Qué? ¿Un adelanto? ¿Un adelanto? Sí El sueldo no se los van a subir Pero van a tener la posibilidad De ganar Un tremendo premio Pero van a tener que estar dispuestos A duplicar sus esfuerzos No puedo adelantar nada más ¿Ustedes pensaron que ahora venía la época del relajo? ¿La época de que ellos compitieran? No El lunes Afírmense los pantalones El que quiera asumir el desafío Para bailarines y cantantes Todos contra todos Todos juntos Todos revueltos No puedo adelantar más El lunes Se lo voy a contar a ustedes primero Y después les vamos a preguntar personalmente Uno a uno ¿Se aceptan el desafío o no? Muy bien María José Quintanilla Interpreta en rojo Fama contra fama Acaba de cumplir 13 años Señoras y señores María José Quintanilla La bella vuelta Y México lindo Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueña Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Que vas porque yo quiero que te vayas A ver Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría Yo le canto a sus volcanes A sus praderas de flores Pero no tengo que leer la mujer Así es Que me vayas porque me vayas En un ط�ерٌ Que me vayas Que me vayas Y me vayas Y me vayas Y me va a traer A su rasa Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de mí María José Quintanilla ¿El lunes la sorpresa? Sí ¿Tú me tienes una a mí y yo te tengo una a ti? Sí ¿Estamos? Sí Muy bien, el aplauso para María José Quintanilla El lunes de la sorpresa El lunes de la sorpresa Llegó el momento